muy buenos días vamos a iniciar nuestra clase con una pequeña activación que te parece vamos a levantarnos y vamos a ponernos en acción yo canto y tuba siguiendo el ritmo tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, chucho, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, chucho, chucho, vamos con ánimo soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, plato hondo, plato llano, un cuchillito, un tenedor soy un salero, azucarero, la batidora, olla express, chucho, chucho, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, chucho, chucho, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, chucho, chucho, tetera, cuchara, 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 cuchara. Un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor. Soy un salero, azucarera, una batidora y un olla exprés. Una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor. Soy un salero, azucarera, una batidora y un olla exprés. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Así, ya sentaditos, vamos a relajarnos un poquito. Vamos a hacer una respiración. Inhalamos, exhalamos. Otra vez, inhalamos y exhalamos. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase con mucho interés y muchas ganas. Vamos a sacar nuestro cuadernito por ahí porque vamos a realizar una actividad. Bueno, el tema del día de hoy es los juguetes de antes. Van a decir, ya vimos este tema, pero vamos a estar retomando, retroalimentando nuestros temas para poder aprender mejor. Antes, ¿verdad? Los juguetes eran tan sencillos, tan prácticos, tan elaborados por las manos de artesanos, por ejemplo, el yoyo, el trompo, el valero. Los juguetes han cambiado a través de los siglos. Los niños hace muchos años jugaban muñecas de madera, muñecas de trapo. La casa de las muñecas para ese entonces, ¿verdad? Era una casita de madera o cajas, ¿verdad? Y entonces, pues, fueron creándose, fueron haciéndose cada vez más modernas. Entonces, han ido evolucionando a través de que cada vez se requiere con cosas de tecnología. Bueno, porque la industria del juguete, pues, ha producido una enorme cantidad de juguetes que hasta ahora hay muñecos que crecen. Y entonces, pues, hay una infinidad de juguetes electrónicos y con aparatos, ¿verdad? De control. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de los juguetes porque los juguetes y los juegos también forman parte de las tradiciones de la cultura mexicana. Vamos a leer uno por uno. Por ejemplo, la cuerda, la matatena, el boliche, el tronco, las canicas, el valero, las damas chinas, palillos chinos, muñecas de trapo, el yoyo, la bicicleta, avalancha, caballito de madera. Esos juguetes, ¿verdad? Fueron muy, muy importantes para todos los niños. Desde entonces, pues, era una emoción tener un valero, tener canicas, ganar canicas por competir con algún amiguito. Y también, sobre todo, son juguetes que no necesitaban de un control, de un control remoto, de una batería, ¿sí? Sí, entonces, han ido cambiando, han ido evolucionando. La evolución de los juguetes infantiles han sido de forma muy significativa, ya que antes la pelota cocida, ¿sí? Con trapos viejos, el caballito de madera, la cuerda para saltar, podrían ser los mejores juguetes del mundo. Sin embargo, hoy en día, los juguetes están hechos a base de diferentes materiales y de tecnología. Los hace más sofisticados, más modernos, como dicen ustedes. Y sobre todo, incluso, un smartphone, una tablet, ¿sí? O una consola que forme parte de los juguetes, ¿verdad? De los niños de hoy en día. Hay una patineta que me llama mucho la atención, la Monorover R2, ¿sí? Me encanta. Porque esa se controla a base de tu equilibrio. Y es recargable, tiene dos llantas, conforme te mueves es como va avanzando tu equilibrio. Y es muy práctica, muy moderna, pero es el juguete más sofisticado en lo que es las patinetas, ¿sí? Entonces, también los patines empezaron a evolucionar. Pues ahora hay patines que, pues son, antes eran de cuatro llantas. Ahora ya hay de luces, ¿verdad? Y son de tres llantas, ¿verdad? Entonces, son, cada vez van evolucionando, van cambiando, van modificando, van conociendo cosas nuevas. Entonces, hay infinidad de juguetes. Juguetes de plástico y metal que se envolvieron comúnmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En algo que fue de la década. En 1950 apareció la Barbie, que fue una muñeca súper extraordinaria. Para ese entonces, ¿verdad? Fue fabricada, ¿sí? Por John Spielberg, que, pues, también fue el que formó el rompecabezas también, ¿sí? Hay mucha infinidad de industrias y de aparatos electrónicos que son increíbles para ustedes. Y yo quisiera que, en este momento, en tu cuaderno, me cuentes qué es lo que te trajo Santa Claus, o qué te trajeron los Reyes Magos, el Niño Dios, qué es lo que te trajeron de juguetes. Y, ¿qué te parecieron? ¿Qué clase de juguete es? ¿Cómo está elaborado? ¿De qué está hecho? ¿Sí? Nosotros lo vimos en nuestro libro, en la página 81, ¿sí? El nombre del juguete, el material que estaba hecho, el color, la forma de usarlo. Y me encantaría que tú me explicaras, en tu cuaderno, que escribas todo lo que tú me quieres contar. ¿Cómo armaste el juguete? ¿Cómo llegó el juguete? ¿De qué está hecho? ¿De qué materiales? ¿De qué color son? Si te encantó. La muñeca hermosa. ¿Qué hace la muñeca? ¿Verdad? Entonces, quiero que me cuentes en una cuartilla, ¿sí? De hoja, ¿dónde vas a escribirme? Pero antes de iniciar. ¡Tarán! Vamos a hacer nuestra portada del mes. ¿Qué te parece? Vamos a hacer la portada del mes. Ponemos mes de enero, el año, y un dibujito, el que tú quieras, sobre el mes de enero. Ya sea los reyes magos, pues ya pasaron, pero si quieres puedes dibujarlos, ¿sale? O el día de la primera, que son pechos importantes. Bueno, entonces, me vas a escribir en la siguiente hoja, y aquí hiciste tu portada. Vamos a escribir qué es lo que me trajo Santa, qué es lo que me trajo el niño Dios, o qué es lo que nos trajo los reyes magos. Y quiero que me lo expliques, me lo cuentes, y si puedes, dibujar el juguete, o recorta y pega la imagen del juguete que te trajeron. Nos vemos a la próxima. Les mando un fuerte abrazo, y un beso. Gracias.